Hola que tal muchachos, también muy buenos días para ustedes, feliz miércoles mitad de semana para todos los que están aquí sintonizando desde tempranito su primer punto informativo del país primera página, momento de hacer también nuestro repaso con los deportes de primera comenzando con temas de eliminatorias con Mebol, sin embargo la lamentable noticia en la cual Venezuela no logró sacar los puntos necesarios en casa en la visita que tuvo frente a Paraguay justamente en el Estadio Metropolitano de Mérida partido que se disputó recordemos sin público debido a las medidas del COVID-19 en esta segunda fecha de eliminatorias, sin embargo el cuadro paraguayo de esta manera se vengó, digámoslo así, de lo que fue aquella eliminación que le propinaba Venezuela hacia las clasificatorias del Mundial de Rusia 2018 Paraguay que vence así por la mínima, Venezuela había o introdujo varios cambios incluso en su eliminación inicial con respecto a la que tuvo frente a Colombia en donde había caído en esta primera fecha 3 goles por 0 recordemos, remodeló así la defensa con el objetivo de dar mayor solidez a lo que fue el equipo mostrado en Barranquilla tuvo su mejor ocasión Venezuela en la primera mitad cuando Romulo Tello iba a aprovechar una falta y desde la distancia iba a estrellar lamentablemente un disparo en el larguero sin embargo al 65 iba a llegar una polémica jugada también en donde Jangel Herrera iba a cabezar a las redes un balón que llegó medido luego de una jugada de córner sin embargo luego de una revisión del video arbitraje por parte del árbitro colombiano Andrés Rojas se observó que el balón presuntamente acarició el hombro de Herrera el brazo de Jangel Herrera traje este cabezazo y le anularon el gol al cuadro vino tinto ya al 85 el conjunto guaraní entonces iba a aprovechar una falla una de las pocas que tuvo allí en la defensa del vino tinto para anotar la diana necesaria y llevarse los 3 puntos con gol de Gastón Jiménez la esperanza del empate iba a llegar al 93 cuando Felser cayó derribado en el área a lo cual el árbitro principal no dudó entonces en señalar la sentencia desde los 12 pasos del penal Jangel Herrera iba a ser quien cobró justamente este penal encontró entonces el balón para que justamente el portero Silva le detuviera el lanzamiento se lo adivinó justamente allí a Jangel Herrera no pudo entonces capitalizar el cuadro vino tinto resultado sin embargo hay que decirlo nada alentador para este estreno del técnico portugués José Peseiro con el cuadro con la selección vino tinto vamos a revisar también otros de los resultados importantes allí de esta segunda fecha de las eliminatorias Bolivia cayó ante la visita de Argentina dos goles por uno Ecuador se impuso en su casa cuatro goles por dos ante Uruguay Perú por su parte cayó también ante la visita brasileña uno de los grandes favoritos en este caso con cuatro goles a dos mientras que Chile y Colombia empataron a dos goles justamente en Santiago así bueno de esta manera se cierra esta primera fase de eliminatorias de la Conmebol hacia el Mundial de Qatar 2022 ya la próxima jornada la próxima fecha se estará disputando el 12 de noviembre Venezuela se va a estar enfrentando a Brasil y recibe a Chile el 17 de noviembre justamente en casa hay que esperar por supuesto cuál va a ser entonces la sede a determinar seguimos en otras informaciones sin embargo queremos dejarles a ustedes una encuesta de lo que fue esta primera jornada de eliminatorias queremos también hacerla compartirla con ustedes a través de nuestras cuentas en redes sociales arroba primera página etiqueta primera página y consultarles cómo califican justamente esta actuación de José Peseiro este estreno de José Peseiro como nuevo entrenador del avino tinto luego de estas dos primeras fechas de eliminatorias allí están sus opciones para votar buena, regular o mala cómo evalúan fue buenas las alineaciones no fueron buenas las estrategias de José Peseiro entonces en este estreno con el seleccionado vino tinto vamos a avanzar rápidamente en otras informaciones también del fútbol nacional porque justamente luego de que se realizara ya el sorteo de la temporada 2020 del fútbol venezolano en el reinicio del torneo local luego de los meses de ausencia justamente producto de la pandemia se determinó que se va a jugar en dos grupos con sede en Valencia y en Barinas la primera fue encabezada por estudiantes de Mérida mientras que la segunda por el Caracas Fútbol Club vigente campeón venezolano los primeros cuatro de cada grupo van a asegurar su participación internacional recordemos luego de cumplir juegos ida y vuelta y los primeros también de cada grupo van a disputar la gran final por el título nacional van a estar clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021 así que ya están entonces por arrancar esta liga del fútbol venezolano en otras informaciones también relacionadas al mundo del balonpea hablamos de Cristiano Ronaldo que justamente dio positivo por COVID-19 información que fue confirmada por la selección de Portugal por lo tanto se va a perder el próximo cotejo de la liga de naciones contra Suecia así lo anunció la Federación Portuguesa de Fútbol el astro portugués dio positivo dos días después del empate sin goles contra Francia en esta liga de naciones en la cual el delantero de la Juventus fue uno por supuesto de los contendientes aseguró la Federación Portuguesa que se encuentra sintomático y se encuentra bien resta ver entonces si el astro portugués podrá estar presente para el juego el próximo 28 de este mismo mes contra el Barcelona uno de los más esperados por todo el público por todo el fútbol la fanaticada en este caso para ver el reencuentro entre CR7 y Lionel Messi ya en el mundo del béisbol también tenemos que hablar cambiamos de tema y del béisbol de las grandes liga sobre todo porque José Altuve el pequeño gigante sigue cosechando importantes numeritos en esta post temporada llegó al vuelacerca número 17 con los astros de Houston colocando así su liderato de honrones justamente como lo decíamos con 17 vuelacerca en lo más alto de los venezolanos en esta fase sin embargo el conjunto de los astros de los liderales no logró mantener esta ventaja que le había encaminado justamente José Altuve en el primer episodio y las rayas de Tampa Bay se impusieron 5 rayitas por 2 tomando la ventaja ahora de 3 victorias en la serie el mejor de 7 es decir el que llegue ya a 4 triunfos o una victoria más para las rayas de Tampa Bay ya le asegura su campeonato de la liga americana y el avance directo a la serie mundial hazaña que no logra desde el año 2008 cuando firmaba su primer y único banderín de esta división también los bravos de Atlanta están esperanzados señores porque gracias a Freddie Freeman y José Alviz le aportaron nuevos honrones y así preservaron la ventaja mínima sin duda alguna para superar 8 por 7 a los Dodgers de Los Ángeles en el segundo cotejo se colocan 2 por 0 en esta serie de campeonato de la liga nacional así de esta manera también Ian Anderson extendió su racha sin aceptar carreras en los playoff cumpliendo una apertura allí impecable por los bravos el venezolano Ronald Acuña Jr. sería de 3-0 con par de anotadas vamos justamente a completar nuestro repaso deportivo el día de hoy con relación a la respuesta de la encuesta que les decíamos ayer sobre el béisbol profesional de Venezuela porque se está barajeando la posibilidad de que se realice en el formato también de una burbuja en sedes específicas debido al tema de la pandemia y les consultamos si consideran que se podrá efectuar o no esta temporada 2020-2021 en un formato de burbuja ante la pandemia la mayoría de ustedes la mayoría de quienes participaron a través de arroba primera página y con la etiqueta primera página en Twitter señaló en el caso del 70,5% que no cree que se puede efectuar este tipo de campeonato con el formato de burbuja 20,5% en este caso 29,5% señaló que sí se puede efectuar de hecho también hubo respuestas por parte de algunos de los usuarios del Twitter quienes añadieron que el béisbol venezolano es el único en el mundo y en cada región sin embargo no tendría sentido efectuar esta temporada porque económicamente no sería rentable para algunos equipos algunos de los usuarios que también nos respondieron a través de nuestra cuenta en Twitter agradecemos por supuesto su participación con nosotros a través de nuestras plataformas digitales arroba primera página y por supuesto también ese seguimiento que nos tienen allí a través de nuestra señal en Globovisión con esto entonces nosotros vamos a completar nuestro repaso deportivo el día de hoy agradeciéndoles seguir conectados en nuestra señal nos vemos mañana con muchos más deportes de primera estaremos revisando también los resultados de la encuesta que les dejamos el día de hoy sobre José Peseiro y el estreno del técnico vino tinto que pasen un feliz día ya saben mañana con mucho más deportes de primera y el estreno y el estreno y el estreno